Si en la calle tú lo ves, anda y cuéntale Que ahora estoy contenta y yo la ando Todos los fines perreando, me va mejor facturando Si preguntan le vas a decir Me echaron un beta, anda suelta, rompe discoteca Lo viro blindado, la cartera no es feca Ya no aguanto un hombre que le mienta Me echaron un beta, anda suelta, rompe discoteca Todos los picaos, la calla en la jeta Con los egos se pone discreta Ahora pido reggaeton, tengo esa son son Desde que te fuiste pa'l carajo estoy mamá Mi chula me dice, mi cuerpo bendice Te ha mordido porque vuelvo y te no quise Que beta, estoy montando cacería y yo una camioneta No preguntes cómo estoy, no sea boleta Ya no estoy comiendo el labio, me puse a dieta Coqueta, la fresa Se puso acidita, no creo en promesa Una noche en la Mercedes y otra en Provenza Subo fotos, no estoy en bikini Ya lo vuelvo loco ¿Quién lo diría? Niña buena que ya está retirada Joyería, bolso caro y la cuenta vira Ando todos los fines perreando Me va mejor facturando Si pregunta le vas a decir Me echaron un beta Anda suelta, rompe discoteca Lo viro blindado, la cartera no es feca Ya no aguanto un hombre que le mienta Me echaron un beta Anda suelta, rompe discoteca A todos los picaos le callan la reta Con los ebos se pone discreta Acrepida Andamos subiendo de categoría Mira, tengo todo auténtico El culo atlético Ya tú no pegas conmigo, rompe mi estética Decían que me dolería Pero ahora estoy pichando Y tú preguntas todavía ¿Qué pa' dónde voy? ¿Qué con quién estoy? Lo tengo confundido, ya ni saben quién soy Ay, ay, ando rulay Vestida de cuero con lentes modo spy Ay, ay, ando por ahí Sin preguntar te voy a decir Me echaron un beta Anda suelta, rompe discoteca Lo viro blindado, la cartera no es feca Ya no aguanto un hombre que me mienta Mira, bebé Por un hombre Yo no vuelvo a llorar Bríjela A1 A2 ¡Gracias!